Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba en que nos vamos Bebiendo nos olvidamos, del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami, que pa' la rumba en que nos vamos Bailando no te quitamos, del mal de amor que nos han causado Bailando no te quitamos, del mal de amor que nos han causado Me la hicieron a ti, me la hicieron a mi, que pensaron que de amor nos íbamos a morir Pa' sacarme sufrimiento del pecho, hay que beber a nombre del despecho Bailando vuelvo, hasta si me la regalas la devuelvo Esta noche me resuelvo y te resuelvo, la venganceta y los dos Mano arriba si al pasado le dijiste adiós Loque, loque, lo que se fue, no hacen falta, falta Loque, loque, lo que se fue, no hacen falta, falta Por eso, sígueme y te sigo mami, que pa' la rumba en que nos vamos Bebiendo nos olvidamos, del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami, que pa' la rumba en que nos vamos Bailando no te quitamos, del mal de amor que nos han causado Bailando no te quitamos, del mal de amor que nos han causado Loque, loque, lo que se fue, no hacen falta, falta Loque, loque, lo que se fue, no hacen falta, falta Me dijeron que, no hay mal que por bien no vengas, no Y no hay tiempo que no te tenga Vengate, ven, ven, pa' casa, ven, ven Tengo la medicina pa' ponerte bien, bien Loquísima, durísima, de verdad que es tariquísima Tú miraba asesina, dice que soy tu víctima Vete, hágame enloquecer, nos perdimos en el camino del pase Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba en que nos vamos Veniendo nos olvidamos, del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami, que pa' la rumba en que nos vamos Bailando no te quitamos, del mal de amor que nos han causado Bailando no te quitamos